Gabriel Paulista, no sé cómo ha visto esta semana a Diakaví y si mentalmente le ve preparado para un partido de la exigencia defensiva de... ¿Cómo has medido contra Real Madrid? A sus palabras del pasado viernes. Sí, bueno, buenas tardes. En cuanto a Gaby, pues bueno, no hemos querido forzar la situación. Que dan muchos partidos en muy pocos días. La exigencia va a ser muy grande y entendíamos que era asumir un riesgo demasiado elevado para el partido de mañana. Y en cuanto a Diakaví, pues está en la convocatoria y bueno, preparado para jugar y dispuesto para jugar. Siguiente pregunta para Lourdes Martí de Las Provincias, cuando quieras. Hola, Lourdes Martí de Las Provincias. Li volia preguntar per Gabyà. Si está bien, si podría echar de Inici o si no sería conveniente que jugara molts minutos. Gracias. Sí, hola. Sí, está bien, está bien. Bueno, va a tener un problema a l'últim partit contra el Levant, pero bueno, avui ha podido entrenar. Fins avui había entrenado por su cuenta, por su parte, independiente, pero está bien y bueno, y podía jugar. Podía jugar no solo unos minutos, podía jugar desde el principio, porque bueno, porque el su estado es el tiempo para poder participar. Siguiente pregunta, Víctor Yu, donde a cero, cuando quieras. Creo que no está. Víctor Yu, donde a cero, cuando quieras. Víctor, disculpa. Vale, ahora sí. Vale, no, te preguntaba, míster, que por lo que has hablado con Diakabi después del partido del otro día y también por lo que hizo en el partido contra el Atalanta, que si lo ves un jugador recuperable, si lo ves mentalmente fuerte o crees que lo has perdido ya para lo que queda de temporada. No, no, por supuesto que no, por supuesto que es un jugador recuperable y en eso vamos a trabajar, en poder recuperarlo. Sí que es cierto que es un jugador que después del último partido está en el foco de todo el mundo, pero por supuesto que vamos a ayudarle porque, bueno, creo que tiene que ser un jugador que tiene que aportar su granito de arena, como todos los demás, para este final de temporada. Siguiente pregunta, Carlos García, de 97.7 Radio Levante, cuando quieras. Hola, míster, buenas tardes. Buenas tardes. Le quería preguntar, la situación de Parejo en el Valencia, ahora mismo, el rendimiento que ha dado a lo largo de la temporada no ha sido ni mucho menos el del año pasado. Es un jugador que le cuesta coger el ritmo y el otro día le vimos falto de ritmo o de chispa. ¿Usted se ha planteado en algún momento cambiar el doble pivote en el centro del campo, por ejemplo, un Condovia-Coquelén como el día del Barça, en algún momento, para dar otro ritmo al centro del campo del Valencia? Sí, bueno, claro que nos planteamos, no solamente en esa posición, nos planteamos cambios en todas las posiciones y miramos las alternativas que tenemos para poder trabajar en las diferentes posiciones. En cuanto a Parejo, nosotros estamos muy satisfechos del rendimiento que ha tenido todo el año. Ha jugado todo, cuando hemos tenido una plaga de lesiones muy, muy grande. Ha jugado todo, ha tenido que soportar grandes esfuerzos jugando cada, repitiendo partidos en muy poco tiempo, con muy poco tiempo de recuperación. Nos ha ayudado muchísimo y, bueno, el otro día, bueno, yo creo que hay que entender también que es el primer partido. Después de más de tres meses sin jugar un partido oficial, sin amistosos de por medio y no solamente parejo. Yo creo que todos los jugadores, ninguno está o estaba el otro día a su máximo nivel, ¿no? Por lo tanto, no creo que sea una cosa individual de él. La siguiente pregunta es para Dani Meroño de Radio Sport, cuando quieras, Dani. Hola, míster, ¿qué tal? Quería preguntarle por la actitud que tuvo el equipo el otro día tras marcar el gol Rodrigo y luego venirse atrás y el levante con uno menos, incluso ser mejor y poder marcar después de ese penalti. ¿Le preocupa la actitud del equipo? ¿Lo va a corregir? ¿Ha intentado incidir esta semana en que el equipo no desconecte y esté hasta el último minuto enganchado? Sí, hola. Sí, hombre, está claro que hemos hablado sobre ello, hemos hablado sobre ello, hemos trabajado sobre esa situación, porque sí que es cierto que no estamos nada contentos de cómo gestionamos los últimos minutos del partido. Casi, de alguna manera, todo lo que no concedimos en 90 minutos lo concedimos en 6 o 7. Entonces, bueno, ahí se produjeron una serie de errores que, bueno, que no tienen que pasar. Nuestra idea no era meternos atrás ni era sufrir tanto esos minutos, era gestionarlo de una manera mucho más solvente, ¿no? Pero la realidad es que no fuimos capaces y, bueno, vamos a intentar que no vuelva a pasar. Gracias. La siguiente pregunta para Rafa Villarejo, Cope Valencia. Cuando quiera, Rafa. Hola, míster. Buenos días. Quería preguntarle a usted que ha trabajado con chavales jóvenes por Guillamón. Seguramente el partido del otro día contra el Levante es ese partido que necesitan los chavales jóvenes para tener esa confianza que hace falta, ¿no? Lo ve con hechuras ya del primer equipo. Cuenta con él como futbolista ya más del primer equipo de aquí al tramo final a Guillamón. Y, de paso, le pregunto por su pareja. ¿La situación anímica mental de Diacabí puede dar entrada, da usted como alternativa la entrada de Coquelena al lado de Guillamón en el centro de la defensa? Gracias. Bueno, pues en cuanto a Hugo, es un jugador con el que veníamos trabajando durante la temporada en algunos entrenamientos, especialmente el último tramo antes del parón, donde ya jugó incluso en la noeta. Y es un jugador que por sus características nos gusta lo que nos ofrece y lo contemplamos como una alternativa más en este final de temporada. Vamos a ver, es un chico muy maduro, muy tranquilo, que el otro día estuvo a muy buen nivel y ojalá siga así, ofreciéndose ese nivel. Y en cuanto a la posibilidad de que Coquel pueda jugar de central, pues bueno, también lo contemplamos. Es una situación que ya se ha dado en el pasado y, bueno, es una opción más que también contemplamos. Bien, siguiente pregunta para Carlos Martínez de la cadena SER. Carlos. Hola, míster. Muy buenas tardes. Hola. Después de la victoria del Villarreal de ayer, ahora el Valencia afronta este partido fuera de posiciones europeas. Es algo impensable al principio de temporada. Y dadas todas las vicisitudes que se han venido dando, lo que pasó el otro día en el tramo final de partido, ¿tú llegarías a dar por bueno que el Valencia terminara la temporada quinto o sexto, clasificado para Europa League sin tener que jugar eliminatorias previas directamente a la fase de grupos? ¿O tienes entre ceja y ceja que el objetivo es, aunque sea difícil, terminar entre los cuatro primeros? No, yo he dicho siempre que yo no me gusta plantearnos o plantearme objetivos a largo plazo. El objetivo es hacer un buen partido mañana, competir mañana e intentar ganar, sacar el mejor resultado posible. Ese es el objetivo. Y después del partido del Real Madrid, pues el objetivo será prepararnos para el de Osasuna. Y sin pensar en quintos, sextos, séptimos, cuartos, no. Yo creo que nuestra idea tiene que ser en ese día a día, intentar mejorar, intentar prepararnos bien para cada partido, porque va a ser muy exigente. Vamos a tener, como se está pasando, no nosotros, a todos los equipos, partidos con dos días de descanso, muchos de ellos, muy exigentes, donde en este final todos nos jugamos cosas y, bueno, esa es un poco nuestra idea. Creo que Alex Silvestre del Chiringuito no está en este momento, así que pasamos a Víctor Romero, de Coltelevisión. Cuando quieras, Víctor. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes. Quería inscribir una más en Diakabi. Has visto que, por supuesto, que es recuperable, que estáis trabajando ahora mismo en recuperar al futbolista. Te pregunto si ahora mismo, en este instante, para Albert Salah, el Diakabi está sentenciado. Gracias. No, no, que va, de ninguna manera. No hay ningún jugador que esté sentenciado. Nosotros contamos con Diakabi, como con todos los demás jugadores que tenemos en la plantilla. El hecho de que haya cometido algunos errores, pues bueno, todos hemos cometido errores y no por eso desechamos a nadie. Yo creo que nosotros tenemos que ser un grupo fuerte, que independientemente de los errores individuales de cada uno que todos cometemos, por supuesto que sí, pero tenemos que agruparnos, que ser fuertes, que mirar en la misma dirección y no buscar culpables de nada, porque eso no nos lleva a ningún buen camino. Sergio Morro, de la Agencia EFE. ¿Tienes el turno cuando quieras? Sí, hola, buenos días, Albert. Hola. Me gustaría hablar un poco del Real Madrid. ¿Qué opinión tuviste del primer partido y qué opinión tienes del actual Real Madrid? Bueno, un equipo muy fuerte, un equipo muy fuerte, con algunos de los mejores jugadores del mundo. En su plantilla, con muchísimas alternativas. Un equipo que, bueno, pues que te exige mucho, pues como es normal. Y, bueno, si este año, pues si por algo diferente a las últimas temporadas están destacando, es porque está siendo un equipo muy sólido defensivamente, que ha encajado muy pocos goles, que es el equipo de la liga que menos goles ha encajado. Y eso no solía pasar en los últimos años, y este no está pasando, ¿no? Pero, bueno, un equipo lleno de buenísimos jugadores, con un magnífico entrenador. Bueno, pues como no puede ser de otra manera, el máximo nivel, como es el Real Madrid, pues están los mejores. Siguiente pregunta para Roberto Ferriol, Plaza Deportiva, cuando quieras. Hola, míster. Buenas tardes. Le quería preguntar por Hugo Guillamón, porque al final estamos hablando todos de que ya es una realidad, de que va a contar en el primer equipo, de que a usted le gusta, pero Hugo Guillamón termina contrato en cuanto se acabe la temporada. Si fuese por Albert Celaves, ¿Hugo Guillamón renovaría ya con el Valencia Club de fútbol? No, pero lo has dicho muy bien. Yo creo que ya estamos hablando de Hugo Guillamón como si fuese un fijo en la alineación, ¿no? Y realmente ha jugado un partido titular solamente y otro partido en Anoeta, ¿no? Independientemente de que lleva trabajando tiempo con nosotros, ¿no? Pero, bueno, yo creo que no solamente con Hugo, con todos estos chicos jóvenes, pues, bueno, hay que ir poco a poco. Siempre es un proceso de adaptación a un ritmo totalmente diferente a lo que ha vivido hasta ahora. Y, bueno, esa es la situación que vemos con él. Nos ha ayudado y seguro que nos va a ayudar en este futuro que tenemos de aquí a final de temporada. Y, bueno, en cuanto a la renovación, pues, bueno, yo sé que se está hablando, se está negociando con él, con sus agentes y, bueno, y ojalá se llegue a un buen fin. Siguiente pregunta para Paco Lloret de CV Radio. Paco, cuando quieras. Hola, Albert, bona vesprada. Hola. Volia preguntar per estadístiques. Els dos últims partits de Lliga que el València ha jugat a casa, contra el Betis i contra el Llevan, separats feien el temps, han acabat amb un gol de rivals en temps de prolongació. El València se li ha escapat 8 punts esta temporada en els últims minuts. I el balanç, com a visitant del València, Albert, és que el València només en un partit, el de Bilbao, contra l'Atleti Plus, acabar en porteria a ser. Paco, vol dir moltes coses? Sí, són estadístiques, sens dubte que sí. Les estadístiques diuen coses i quan hi ha coses que repeteixen el temps, doncs està clar que és més informació. Sens dubte que, com bé dius, hem perdut masses punts en els últims minuts, especialment, gairebé totes les accions en les quals hem perdut punts en els últims minuts, han sigut a pilota parada, unes quantes d'aquestes accions han sigut a intervenció del bar. Bé, jo crec que, sens dubte, és una cosa que ens agradaria que no passés, que treballem perquè no passi, però en realitat és que s'han donat masses cops. Però, bé, en quant al partit que dius de Bilbao, que ha sigut l'únic que no m'he encaixat, doncs sí, portem molt temps parlant d'aquestes coses, que hem de ser un equip més solvent defensivament i que, si vols estar al dalt de les clasificacions, has de ser més sòlid defensivament i és una cosa que estem insistint en millorar i portem temps treballant en aquesta situació i tant de bo puguem trobar la solució, la millor solució. Molt bé, el torn és ara per a Amalia Sebastià, de Apunt, com vulguis. Hola, bona vesprada, mister. Hola. Volia referir-me al partit de la Supercopa d'Aràbia del passat mes de gener contra el Real Madrid. Creu que Sira tornarà a recórrer la mateixa tàctica demà a Valdebebas i, segon, aquest partit el condicionarà a l'hora de dissenyar l'alineació de demà? Gràcies. Bé, hem tingut dos partits contra el Real Madrid, una a Mestalla i una a Aràbia, amb, bé, dos sensacions molt diferents. El partit d'Aràbia ens va deixar una sensació molt dolenta, no ens va agradar gens, com la nostra participació, el nostre nivell que vam donar a aquell partit i sí que és cert que, en aquest cas, el Madrid i nosaltres també, vam jugar de dues maneres diferents, els dos partits, però, bé, també tenim una bona sensació del partit de Mestalla, on, bé, van aconseguir el Madrid a l'empat a l'última jugada del partit, on crec que vam fer un molt bon partit per la nostra part i tant de bo puguem repetir aquestes sensacions. Pregunta ara per a Diego Picó, del Diario Marca. Hola, buenas, ¿se me escucha? Sí. Sí, cuando quieras. ¿Se escucha? Hola, Albert. Hola. Mira, hemos hablado mucho de, o habéis hablado mucho de Celaje, de Diacaví durante la rueda de prensa, pero sobre todo de cómo está él. A mí me gustaría saber cómo está el entrador de Valencia con Diacaví, si realmente se arrepienten en algún momento de las palabras que dijo después del partido, que sonaron bastante fuertes para con el central. No sé si usted se arrepiente o igual ha pensado que a lo mejor debió contar hasta 10 antes de decir esas palabras sobre Diacaví. No, yo simplemente después del partido quise expresar que esos errores individuales que se han repetido en el tiempo pues nos han costado muchos puntos, simplemente era eso. No quería, como he dicho antes, yo creo que aquí estamos todos en el mismo lado, todos tenemos que remar en la misma dirección para que las cosas salgan bien. Y yo la única intención que tenía era expresar eso, que esos errores individuales que se han producido, muchos de ellos en los últimos minutos del partido, como antes comentaba tu compañero, nos han costado muchos puntos. Pero bueno, aquí, vuelvo a repetir, errores cometemos todos. Y muchas veces cuando hay un gol del rival viene precedido por un fallo individual o por una acción que le gana el delante o la defensa. Bueno, pero no hay que darle mucha más importancia. Siguiente pregunta ahora para Pascual Calabús del diario Superdeporte. Pascual, ¿no miras? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Albert. Hola. Albert, quería incidir en el tema de la defensa. Después de 40 partidos el equipo ha encajado 60 goles, parecen demasiados. Lleváis 9 partidos consecutivos sin que habéis podido dejar la portería a cero. Yo te quiero preguntar a ti desde tu punto de vista que el Valencia tiene un problema defensivo evidente y parece que grande. ¿Es solo responsabilidad de errores individuales o es una cuestión de funcionamiento colectivo una cuestión de todos, culpa de todos, incluido el entrenador también? Sí, hombre, claro que sí. Cuando hay esa cifra tan elevada no puede ser un error individual o muchos errores individuales, aunque sean varios los que comentan esos errores, por supuesto que sí. Yo me pongo al frente de todos ellos, claro que sí. Siguiente pregunta ahora, Javi Lázaro, Radio Marca Valencia. Buenas, míster. Hola. Quería preguntarle por Condopia, vuelve a competir, es verdad que no pudo estar todavía por sanción. Le pregunto por la importancia que le da a que Condopia vuelva a estar a su nivel, que no sé si en el tramo que usted está en el Valencia cree que ha encontrado al mejor Condopia, y la importancia que le da el hecho de que vuelva para tener una rotación más atrás con Coquelén. Antes hablaba, le preguntaba a un compañero por el hecho de que puede ser tal. Si con esos dos factores cree que la vuelta de Condopia puede ser importante para el equipo. Sí, bueno, es un jugador importante, y como bien decías, pues cuanto más jugadores tengamos, más alternativas vamos a tener, y en este proceso que vamos a vivir, de tantos partidos seguidos, vamos a necesitarle a todo el mundo, y el hecho de recuperar a Condo después del último partido en el que estaba sancionado, pues es una alternativa más. Yo creo que es un jugador que nos da muchas cosas en esa situación de mediocampo, y bueno, la verdad que estamos contentos de poder contar con él de nuevo después de la sanción. Turno de pregunta ahora a David Calvet, el desmarque, cuando quieras. Hola, ¿qué tal Albert? Yo te quería preguntar por Ferran Torres, que por su golpe en la rodilla no pudo ser titular en el primer partido. ¿Lo ves ya para jugar de inicio, o fue la decisión más técnica que por ese golpe que tuvo? Gracias. No, todos los juegos que están en la convocatoria están todos bien y están para jugar de inicio. El tema de Ferran ya comenté después en la rueda de prensa, que después del accidente doméstico que tuvo, estuvo toda la semana sin entrenar, debido a los puntos en la rodilla. La semana del partido de Levante, un día también se retiró de entrenamiento. Bueno, creíamos conveniente que era demasiado que iniciase, y así lo gestionamos, pero está en condiciones ya después de todo el proceso que lleva del tiempo que jugó contra Levante, de estos entrenamientos que ha tenido, está en condiciones de poder jugar de inicio, sí. Gracias. Siguiente pregunta para Esther Collado, Radio 7, programa de tribuna deportiva. Cuando quieras, Esther. Hola, buenas tardes, míster. Un placer saludarle. Hola. Yo quería insistirle en el tema de los objetivos. Siempre dice que se centra en el día a día, de hecho se lo ha contestado igualmente a un compañero, pero yo quería preguntarle por el presupuesto. Es de 200 millones de euros hoy en día en el Valencia. ¿No cree que debería reconocer que el objetivo del Valencia es ir a Champions con ese presupuesto? Muchas gracias. No, pues no es cuestión de reconocer nada. Es cuestión de que no nos lleva a nada a pensar a tan largo plazo. Yo creo que debemos ir día a día, partido a partido, y no pensar en qué pasará de aquí cuatro o cinco partidos o qué pasará de aquí un mes. Yo creo que a mí no me gusta hacerlo. Me gusta plantearme el siguiente partido y prepararnos cuando acabe el siguiente para el siguiente y descansar, recuperarnos, entrenar bien para estar lo mejor posible para el siguiente. De nada, nos vale pensar en muy largo plazo cuando las cosas son tan cambiantes y lo que parece que hoy puede estar bien, mañana cambia. Por lo tanto, yo creo que esto va todo muy deprisa y de nada nos vale mirar tan largo plazo. Vamos ahora con pregunta por parte de José Luis García de 99.9 Radio. Cuando quieras. Buenas tardes, Albert Flávez. Hola. Le quería preguntar como entrenador del Valencia qué le parece con el objetivo Champions como club que tiene este equipo que no haya hecho un fichaje después de la lesión de Garay, sobre todo, como decía, jugándose lo que se está jugando que se entraba en Champions, que se ficha un jugador lesionado y que no pueda ahora mismo contar con él, como es Mangalán, hasta el 100%. Y también el hecho de que Hugo Guillamón ahora mismo sea uno de los centrales titulares, jugador de la cantera, con mucha proyección y que en 15 días sacaba el contrato del Valencia. ¿Qué le parece a usted como entrenador del Valencia? Bueno, son muchas cosas. Me parece que Mangalán está bien para jugar, que nuestra opinión y lo que nos hubiese gustado era traer un central, como ya sabéis todos, lo dijimos públicamente, pero las opciones que se daba al mercado pues no eran las mejores debido a que ningún club, solo puedes fichar España, lo he explicado muchas veces, ya sabéis cómo es, pero ningún club quería desprenderse de un central porque no podían reponerlo cuando entras en la parte definitiva de la temporada, la segunda parte de la temporada, donde ya te ibas a empezar a jugar las posiciones finales y que las posibilidades que habían eran pagar cláusulas, bueno, eran situaciones que eran muy difíciles de que se pudiesen dar, por lo tanto, esa fue la situación real que nos encontramos en ese momento. Y en cuanto a Hugo, que creo que es la última que me has preguntado, pues bueno, yo tampoco diría que ahora mismo Hugo es titularísimo, yo creo que vuelvo a repetir, Hugo jugó el otro día un partido, es el primer partido que juega titular, estuvo muy bien, nos dejó una muy buena sensación, le conocemos porque hemos estado muy atentos a lo que ha hecho todo el año, ha estado con nosotros, había jugado en Noeta, bueno, pero bueno, creo que hay que ir con tranquilidad, con tranquilidad con este tipo de jugadores y con Hugo, pues bueno, también a pesar de su madurez para llevar las situaciones con la máxima normalidad, pero bueno, yo creo que hay que ir con tranquilidad a ese caso también.